Trump expresó fantasías sexuales sobre su hija Ivanka, afirma exfuncionario. El expresidente Donald Trump habría hecho comentarios de índole sexual sobre su hija Ivanka, según un nuevo libro del exfuncionario Miles Taylor. Todo ocurrió en una reunión donde había varias personas, incluido el entonces jefe del gabinete, John Kelly, quien habría contado la historia. Los asistentes dijeron que habló sobre los senos de Ivanka Trump, su trasero y cómo sería tener sexo con ella. Comentarios que una vez llevaron al exjefe del gabinete, John Kelly, a recordarle al presidente que Ivanka era su hija. Habría escrito Taylor en un nuevo libro citado por Rose Story. El reportaje agrega que Kelly le contó esa historia con disgusto. «Kelly me volvió a contar esa historia con visible disgusto. Trump dijo que era un hombre muy, muy malvado», agrega el reporte. Taylor laboró primero en el Departamento de Seguridad Nacional con el exsecretario del DHS, John F. Kelly, quien luego fue jefe de gabinete de la Casa Blanca, donde Taylor fue su asesor. El exfuncionario saltó a la fama cuando escribió el artículo de Opinión Anónimo en The New York Times en 2018. «Soy parte de la resistencia dentro de la administración Trump», que hablaba de las críticas entre funcionarios contra el expresidente. Su identidad fue revelada en octubre del 2020, mientras hacía campaña contra la reelección de Trump. Actualmente, Taylor es un comentarista en los medios sobre seguridad nacional y política pública. No es la primera vez que hay menciones a una supuesta atracción de Trump hacia su hija Ivanka, y tras la revelación del libro de Taylor en redes sociales, como Twitter, se han retomado otras expresiones del republicano. En una entrevista en ABC News en 2006, el expresidente Trump dijo que «si Ivanka no fuera su hija, quizás andaría con ella». «Si Ivanka no fuera mi hija, quizás andaría con ella», expresó en televisión, desatando las risas. Pero una de las participantes expresó, «Para, eso es muy raro, detente». Ivanka Trump fue asesora de economía del expresidente Trump durante todo su mandato presidencial. Actualmente, Ivanka se ha alejado de su padre debido a las teorías conspirativas sobre la elección presidencial del 2020. Incluso, al lanzar su candidatura hacia el 2024, la hija del exmandatario no acudió al evento.